Estamos de regreso, le vamos a dar la bienvenida a José Luis Gioja, que está acá con nosotros. Bienvenido José Luis, un gusto como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Daniel. Bien, bien. Bueno, acá... Bueno, a toda la audiencia, buen día, buenas tardes. Buen día todavía, estamos ahí en el límite. Yo estoy tomando mate, gracias a ustedes. ¿Viste? Hay que ser Gioja acá para que te inviten un mate. Pero ojo, que dicen que no tienen para el café, solamente para el mate. No, no, es que acá... No, es de él. La crisis. Claro, la crisis, sí. No, la hierba no fue tan barata tampoco. La hierba tampoco está regalada. Esta se puede poner al sol, por ejemplo. Se puede secar allí el papel de diario. Claro, claro. Bueno, no, crisis, ¿no? Yo creo que es una crisis, ¿sabés qué, Daniel? Inédita. Yo digo inédita porque la verdad que muchos años, ya cumplí 75 a fin de año, no he vivido una crisis donde se mezcle lo personal, lo que tiene que ver con la tradición de cada uno, lo que tiene que ver con lo que venía pensando cada uno, que de pronto le entró la incertidumbre, la desconfianza, que te van generando cosas. Porque además, estás angustiado porque la situación es complicada y hay que llegar a fin de mes. Esto es para el grueso de la población, para el jubilado, para el laburante. Ahora, los sectores de la educación, los sectores de la salud, no puede retirarse el Estado de las obligaciones constitucionales que tiene este gobierno y todos, de asegurar salud, educación, seguridad, justicia, a todos los ciudadanos. Entonces, todo el topo que viene a destruir, a ver, eso merece una, qué sé yo, es subvertir, es sedicioso. Eso no puede ser. ¿Y el PJ no está siendo complaciente con el gobierno nacional? El PJ está en un proceso de reorganización, hermano, que me imagino que me van a preguntar, si no me querés preguntar mejor, mejor. Capaz que no pregunte. Que vamos a encontrar una conducción firme, vamos a encontrar la unidad posible también, y tenemos que ser columna vertebral de vuelta, de un gran frente nacional, con la celeste y blanca como la bandera de todos. Cada uno con, esto que yo te he dicho muchas veces, Daniel, la avenida Ancha, con muchos andaribeles, pero todos para el mismo lado. Pero mirá que el frente de todos no le fue bien con la avenida Ancha. No le fue bien porque pusimos un porteño de candidato, ¿qué querés que te diga? A mí, los porteños, a partir de ahora, tienen que ser para las roscas, para eso, para el discurso, son buenísimos. Pero cuando hay que ponerla, no, es como que se tiran para atrás, ¿viste? ¿Cristina o Quintela? Los dos. Sí, pero... Los dos. En ese, yo tengo que ser coherente con lo que he dicho siempre. Cristina es la dirigente política más representativa que hoy tiene la Argentina. La Argentina, te imaginas el peronismo o el justicialismo, que muchos, para devaluarlo, hablan del kirchnerismo, como la lacra, el kirchnerismo, los cucas, esta cosa bien gorila, que me parece que es todo impostado, ¿viste? Es todo para generar esto que se robaron tres plebeinos, lo que creció el país, hermano, lo que se construyó. ¿Sabés cuánto crecimos en San Juan en 11 años que medimos, Daniel? Porque medimos desde el 2004 al 2011. Nos fuimos en el 2000, perdón, al 2015. ¿15? 14, porque en el 2015 nos fuimos. El ciento setenta y pico por ciento, casi dos PBI más, despertó San Juan con cosas nuevas, con la minería, nos sacamos de encima, el no se puede. Y ahí estaba Néstor, y ahí estaba Cristina ayudando. A ver, vos ibas a golpear una puerta y te atendían en Buenos Aires, vos vas ahora y te atienden. Mirá el gobernador de Catamarca que les dio una diputada para colaborar. Ni lo atendieron. A ver, los gobernadores son elegidos por el pueblo de las provincias. Este es un país federal. El tema, José Luis, en el marco del debate interno, que es un debate político interesante, es si la salida del periodismo o el reordenamiento del periodismo... No, pero mirá, lo que pasa es que hay algunos que plantean cuestiones que son absolutamente claras. Hablan, no, porque hay que renovar, hay que cambiar todo. No, por supuesto que hay que renovar. Pero el general Perón, que era un sabio, decía, renovar no es tirar a un viejo por la ventana todos los días. Y no lo digo por mí, porque no es. Porque se te atraganta un viejo en la banderola cuando lo querés tirar y sabés el lío que te hace adentro. Es con todo, es con todo. Y renovar, por supuesto, es abrir las puertas de par en par para que vengan todos. Y yo creo que Cristina, siendo la más representativa, que además tiene sapiencia, la conozco bien, yo he sido diputado, he sido senador con ella. Nos hemos peleado, por supuesto, hemos peleado, hemos discutido. Sí, sí, fuerte. Fuerte, pero nunca dejó de ayudar a San Juan, siempre bien. Está lúcida, está bien, y está con muchas ganas. Ahora, ¿sabés qué? A ver, en estos tiempos de esta crisis inédita, dificilísima, la oposición tiene que tener conducciones fuertes. Y no digo que Quintela sea débil, ni mucho menos. Valoro muchísimo la valentía de Quintela, porque nadie salía, ¿viste? Y Quintela salió y dijo, yo quiero ser este él. Y salió, bueno, y salió lo de Cristina. Esperemos que se pueda acordar, ¿viste? Algo que se pueda... Yo siempre digo que de estos procesos donde hay esta... Y si llegamos a una interna, tenemos que ganar todo. Y va a haber un primero que va a conducir, y va a haber un segundo que tiene que ayudar y que va a tener parte de esa conducción por la representatividad que tiene de su distrito y demás. Y así tiene que ser. Una de las relaciones más tensas quizás que había a nivel nacional, José Luis, tiene que ver con Axel Kicillof. Estuvo un poquito más de tres horas reunidas con Cristina. De ahí, ¿esta reunión va a servir a partir de ahora para aplacar un poco la tensión entre esos espacios? Yo no tengo esa información de que se han reunido. No tengo esa información, tampoco puedo desmentirla, pero no tengo información si se han reunido o no. Yo creo que la interna de la provincia de Buenos Aires está influyendo muchísimo de la interna nacional. Y digo con mucha fuerza que hay que defender a Axel Kicillof porque es el gobernador. A ver, también, ¿qué más votos sacó? En Buenos Aires ganamos la presidencial. Sin más, se le ganó a Miley en la provincia de Buenos Aires. Y en la reelección sacó 10 puntos de ventaja. Y le ganó a quien estaba gobernando la provincia, como esta señora que estuvo ayer aquí diciendo estas cosas que dijo la minería. No sé qué es lo que dijo. Que tenía todo el poder, que tenía todos los medios, que tenían todo. El tipo con un autito, un termo, un mate y una valijita se dedicó a recorrer Buenos Aires. Bueno, y ahí está, un cuadro político importante, lo conozco, bueno, economista, sabe, generoso. Yo me acuerdo para los debates, además te tiraba letra para algunas cosas y vos estabas en ese debate. Lo que él pensaba que siempre era, digamos, la línea correcta, ¿no? Obviamente que, bueno, habrá que discutir, hay que... Yo soy un apasionado de los diálogos, pero de los diálogos no para salir a los diarios. No para que vos me insultés y aparezca. No, no, no. Diálogos para encontrar soluciones a los problemas que tiene nuestro pueblo. Porque esa es la política. ¿Qué te pidió o qué le pediste a Cristina? ¿Sabes qué le pedí? ¿En qué insistí muchísimo y lo hizo? Digo, porque estuvieron en el Instituto Patriar la semana pasada. De eso estamos hablando, ¿no? Hay una foto por ahí. El miércoles, miércoles, jueves. Hay una foto por ahí. Ahí está, esta foto. ¿Sabes qué? Hablá, le digo, llamálo, llamálo a Quintela, llamá a los gobernadores, llamá. Lo voy a hacer, José. Por supuesto que hablamos de todo. Hablamos incluso del peronismo de San Juan. Hablamos de todo. Me dijo, lo voy a hacer. Pero mirá, llamá, lo voy a hacer. Lo llamó la semana pasada, pero se descompuso el teléfono justo y no pudieron hablar. No fue culpa de ella, porque sí. Me conta eso. Entonces, a ver, hay voluntad de convocar. Lo he escuchado a Ricardo Quintela y al gobernador de La Rioja hablar de Cristina y decir estas cosas que yo estoy diciendo. Él va más allá. Él dice que está por encima del PJ. La verdad es que institucionalmente encima del PJ no hay nada. Institucionalmente, en cuanto al proceso electoral que se viene el año que viene. Porque es el que maneja, el que pone, el que saca, el que lo apoderaba. Bueno, tener en esa oposición, en estos tiempos que vivimos, que el principal partido de oposición, que va a ser la cabeza de un gran frente que hay que construir o que hay que consolidar, que esté alguien que genera su presencia, genera respeto, genera... Podés acordar o no. Te puede gustar o no la cara, esto, lo otro. Pero de que es representativa, de que a mi criterio siempre dice la verdad, tiene coraje para decirlo, que es un cuadro político formado, que además fue dos veces presidenta de la nación, la segunda elegida por el 53% de los votos, y después vicepresidenta, viste, senadora, diputada, diputada provincial. La verdad que es para sacarse el sombrero y para decir, bueno, acá estamos, ¿en qué podemos ayudar? ¿Qué opinan de la CGT? Ellos tienen también su mirada, viste. No he leído completo el documento que dicen que sacaron, yo no lo he visto en los medios, no sé si está, no está, pero a mí me conta que Moyano, que el metalúrgico, ¿cómo se llama el certero de metalúrgico? A ver, era... Era Caló antes. Era Caló. Le sucedió a uno que fue diputado nacional, que amigo, que vino a San Juan, es buen tipo, que es mata, que, bueno, me conta que están con Cristina, ¿no? No Daer, no Acuña. Pareciera. Acuña estaba con Barrio Nuevo cuando intervinieron en el PJ. Quien que tuvo que apartar ahí era un poco... Yo, viste, yo era el presidente que habían intervenido. Pero de todas maneras, tampoco es para venir para atrás, ni para... No, no, pero si miramos en el presente, vemos una CGT bastante hecha a un lado, ¿no? Sí, sí, hay algunas críticas, pero bueno, ellos saben, los que conducen saben, porque no... A ver, tiene que haber un plan, no, 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 no... La agitación por la agitación no sirve. Tiene que haber un plan que le abra la cabeza a este hombre y que lo haga cambiar. Y si no, que se busquen los mecanismos institucionales para que cambie. Pero no puede tener esta política que tiene, Daniel. No podemos entregarnos a Malvinas. No poder recibir un canalla como el Boris Johnson, que tengo que decir que es un canalla por una cuestión de soberanía con los argentinos. Los reciben... Van a explicar, no están las islas en el mapa de Argentina. ¡Eh, pará! A ver, me parece... Hablan los cancilleres y no hablan de Malvinas. ¿Cómo es? Le van a dar ahora la conexión. Pero hay que cerrar lo que les cueste llegar, porque son invasores. Porque no son de los que están ahora. Eso los llevaron ellos. Y las Malvinas son, fueron y serán a Argentina, hermano. Te digo para decirte algo, pero en general. ¿Cuál es la política exterior nuestra, Daniel? ¿Cuál es? Seguir Estados Unidos y seguir Israel. Sí. Y ahora volver a China también. Y ahora volver a China, que ojo que los yanquis le están diciendo, pará, ¿qué estás haciendo? Nene, pará, a ver cómo es. A China porque necesitan. Los güeyes y todas esas cosas. ¿Hace mucho que hablaste por última vez con Massa? Por teléfono hablé con él hace un par de meses, sí, hace bastante. ¿Hace bastante? Sí. ¿Qué lugar ocupa hoy Massa? Para mí, siendo candidato a presidente, hizo todo lo que tenía que hacer un candidato para tener un buen resultado. De hecho, obtuvimos un buen resultado. Estuvimos a dos puntos y medio de ganar en primera vuelta. En primera vuelta, sí. Si teníamos habido un poco más de esfuerzo ahí. Pero bueno, cuando se juntan los que se oponen, bueno, pasó lo que pasó. Pero yo creo que fue una buena elección, creo que es un buen dirigente. Creo que está juntando fuerzas, está, no sé, estratégicamente, en su estrategia política, creo que ha optado por esto, por aparecer. Sí, muy dosificadamente. Claro. Y para el año que viene, para el 2025, ¿vos sos de los que va por una lista de unidad para diputados nacionales? ¿O una paso ancha con espacio para que se anoten distintas alternativas? Yo voy por la mejor alternativa, Daniel. Yo siempre digo que la unidad suma. La unidad suma. Ahora, en el tema de las PASO se hicieron precisamente para democratizar los partidos políticos. Que nadie diga, a mí no me dejaron, que a mí no esto, que arreglan 4 o 5. Porque aquí en San Juan incluso andan algunos que arreglan 4 o 5, que arreglan. Presentate la PASO, hermano. Presentate la PASO, sí. Ahí votan todos, el que quiera votar, ¿no? No solamente el afiliado, que me parece la gran buena medida para democratizar los partidos políticos y para terminar con esas roscas que por ahí hubieron. A vos te gustan las PASO. A mí me gustan las PASO. Te gustan las PASO. Por ahí hay que tocar algo, ¿viste? Que no sean obligatorias. Pero que el ciudadano común pueda participar. Si hay acuerdo, por ahí no hacerla. Si vos acordás una lista única, no hacer el esfuerzo de la PASO. De la votar, claro. Por ahí hay alguna modificación, pero la PASO es una conquista democrática de nuestro pueblo para, con la política y para promover la política incluso. Y para terminar con esto de las CAST y demás, la verdad que nos cagó mal, perdón por la palabra, pero nos perjudicó mal. Claro, nos echó la culpa, somos la CAST, él era el puro, la CAST, la van a pagar ellos. ¿Quién está pagando, hermano? ¿Quién? Decímelo vos, porque capaz que yo no me equivoco. El jubilado. Bueno, claro, si es el escenario llevado, el trabajador de información. Acá no hay cero, pero todos con un gran compañero como era José Ubaldo Montaño, decía, estamos haciendo glu-glu. Y efectivamente. El agua acá. El agua ya llegando al cuello, arriba del cuello. Estamos haciendo glu-glu, decía. He escuchado esa frase. Tienen algo, estamos haciendo glu-glu. Me voy a almorzar la cena. Déjalo ahí. Me voy a pegar un empacho. ¿Hay alguna remota o no tan remota? Tengo un pañuelo largo yo para poner el empacho. O con una corbata también. Claro, claro. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvas al Congreso el año que viene? Mirá, eso implica hablar de candidatura. No le saco el traste a la jereña, ¿no? Es hablar de candidatura. Y me parece absolutamente inoportuno, en esta tarea de reorganizar el peronismo nacional, hablar de candidatura. Yo creo que hay que ayudar, hay que apostar, hay que ser prudente, hay que ser comprensivo, no tenemos que ser sectarios, tenemos que, ni excluyentes, obviamente, nadie es dueño de la verdad. Tenemos que, a ver, aprender a discutir y aprender a encontrar coincidencias. Nuestro pueblo está mal, Daniel. La situación social en la Argentina está mal. La pobreza nos ahoga. El otro día, ayer, veía un tour, un nuevo tour. ¿Sabés cuál es el tour? Del Gran Buenos Aires al Mercado Central para ir a ver los desperdicios del Mercado Central para sacar, para sacar, y hablaba una señora, y yo, sí, venimos, encontramos una cebollita, una papita, un... ¿Te das cuenta? Hacen el tour para ir a... Sí, sí, a buscar lo que quiero. Yo te cobro 500 pesos y vamos al... Y van en los micros, esos micros de antes, digamos. Sí, los viejitos, los viejitos. Este, a ver, este es el país que vivimos. Vos transitás en la calle acá también, pasa, los chicos, no los chicos, los padres también. Sí, sí. Los tachos de basura buscando y sacando a ver qué... La cantidad de cartoneros que hay, la cantidad de... Entonces, me parece que se le está yendo la mano y me parece que el ajuste tiene consecuencias. Porque, a ver, vos ajustás. Algo, vas a tener menos recaudación. Tenés que ajustar de vuelta un poco más por eso que te falta. Y te va a faltar más. Y seguís ajustando. Bueno, tiene un límite. Y el límite, ¿quién lo fija? Y la gente, ¿viste? Hablaste de la provincia. ¿Cómo estás viendo la gestión? A ver, yo creo que en un país que no se realiza, ninguna provincia se va a realizar, ¿no? Yo creo que... Me gustó la actitud de los diputados del oficialismo de San Juan en el tema del veto. Es decir, fueron coherentes. Votaron por lo mismo que habían votado antes. No hay ninguna... Sí. Pero tuvieron esa virtud. Pero hay cosas... Yo cuidaría todo. Y el que te habla que hemos hecho el esfuerzo mayor. Porque nos aguantamos a Grimpi, nos aguantamos a Los Pinos Solanas, nos aguantamos... ¿Vos te acuerdas? Sí, claro. Con el tema de antipinería. Y las cosas bien como son en minería no es mañana. Porque hay mucho. Doña Rosa, Don Juan, Noreto ya está preparando zapatos, las zapatillas para ir a laburar. No es, muchachos, tiene que pasar todavía agua bajo el puente. Lo del RIGI, te lo vuelvo a decir, a mi criterio, va a generar más problemas con la licencia social. Y eso no es bueno. No es bueno que la comunidad le pague la infraestructura a la minería. ¿Por qué le vamos a pagar de la regalía el tendido eléctrico y el camino a José María y a Filo del Sol que está ahí al lado? Van a venir los de veladero a decir, bueno, y a mí, ¿por qué no? Claro, ¿por qué me lo hiciste para mí? Van a venir los de Pachón, y a mí, ¿por qué no? Hacemelo, dámelo. Y la regalía para la provincia. Y la autonomía provincial. La ley de inversiones mineras servía. Había que tocar un cachito, pero no podés regalar todo. Ese juego es de las grandes corporaciones en los países muy subdesarrollados. Donde imponen condiciones, obviamente. Que no es el caso de Argentina. Que no es el caso de Argentina. Tenemos alguna autoestima dañada, pero... No, pero no es el caso de Argentina, para nada. No es Argentina. Para nada, para nada. ¿Cómo sentís que quedó el peronismo de San Juan, el PJ de San Juan? Después de la conformación de la lista, ¿no? Sí, hicimos el esfuerzo para la lista única. Hay que construir la unidad, y estamos ahí, ¿viste? Mañana es el día más grande del peronismo. Fíjate vos que el único partido político del mundo que festeja y celebra la lealtad del peronismo, la lealtad en un partido político. Es complicado hablar de lealtad en un partido político. Nosotros la festejamos por la lealtad de un pueblo a un líder, como era el general Perón, y de ese líder a ese pueblo. Y la festejamos. Quiera Dios que eso sirva para que esa bandera nuestra, que es la lealtad... Y estamos haciendo todos los esfuerzos. Mañana, de paso, pasa una visita. Me dijeron que el Consejo anoche, con las juntas departamentales que se habían juntado, han convocado para un acto mañana a las siete y media de la tarde en el partido, para evocar el 17 de octubre. Aprovecho que estamos hablando de eso, es rendir un homenaje grandote a un gran compañero que se fue, como fue Lorenzo Pepe, que vino varias veces a San Juan, que su señora tiene los orígenes ahí, creo que en Pedernal, o antes de Pedernal, ahí en esa zona de Sarmiento. Bueno, se fue Lorenzo, un grande, la verdad que un grande. Un muy buen compañero. Vamos a ponerle punto por ahora, porque como dicen las series vistas en televisión, continuarán, continuarán. Por supuesto que va a continuar en política, siempre hay cosas nuevas. Sí, claro. Nunca tiene la virtud de la política de que vos, el que opera, puede hacer que las semanas sean meses o las semanas sean días, porque vos la ves tirada o la cortada, depende. Bueno, y hay que ayornarse, no, hay que adaptarse a eso. A eso. Y usar los tiempos de la mejor manera posible. Gracias, José Luis. No, gracias a vos. Un gusto, como siempre. José Luis Gioja pasó por aquí por Banda Ancha. Pausa, ya volvemos. Pausa, ya volvemos.